¿Ya no sirve o qué? Ah, sí sirve. Cala muy bien el internet. ¡Escúpale! ¡Ahí va, eh! ¡Vale! ¡Ya! ¡Másalo! ¡Másalo! ¡No! ¡Cuidado! ¿Y qué tiene colectado aquí, güey? ¡Potoa! ¡La antena! ¡Ahora se escucha un corto, güey! ¡¿Eh?! ¡Se escucha un corto! ¡Escúbete! ¡Un falso! ¡A ver, cala! ¡No! 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 ¡No!